Hablaba Río Hablaba Río Mi barrundo está lleno de pobreza No hay trabajo y yo sigo con firmeza En mi gato está plato hasta el gato Y hay días que comemos solo un plato En mi gato está plato hasta el gato Y hay días que comemos solo un plato Hablaba Río Hablaba Río Hablaba Río Hablaba Río No hay chamba, no sabemos qué hacer Productos, bamba, tenemos que vender Por las calles somos los ambulantes Y así nos corran, le echamos pa' delante No hay chamba, no sabemos qué hacer Productos, bamba, tenemos que vender Por las calles somos los ambulantes Y así nos corran, le echamos pa' delante Hablaba Río Hablaba Río Hablaba Río Hablaba Río No sufras hermano, sigue para adelante barrio, con tu grupo celeste Habla barrio, habla barrio, habla barrio, habla barrio Mi barrundo está lleno de pobreza, no hay trabajo y yo sigo con firmeza En mi gato está flanco hasta el gato, y hay días que comemos solo un plato En mi gato está flanco hasta el gato, y hay días que comemos solo un plato Habla barrio, habla barrio, habla barrio, habla barrio No hay chamba, no sabemos que hacer, productos bambas tenemos que vender Por las calles somos los ambulantes, así nos cobran, le echamos pa' delante Habla barrio, habla barrio, habla barrio, habla barrio Habla barrio Habla barrio